Y entre tanto mundo de gente que había en ese concierto, Marcos le profetiza que él iba a ser pastor y que él era sucesor y que su vida iba a ser algo grande. Entonces, esas palabras para mi hermano yo creo que no tenían el impacto que todos pensaban. Para él ser pastor no era algo bonito y que se lo profetizaran no era algo bonito. Era, yo no quiero ser lo que es mi papá. La gente religiosa también se distingue hasta cierto punto por ser bastante machista. ¿Había alguna diferencia en cómo trataban a tu hermano varón y cómo trataban a tus hermanas mujeres? Al menos en mi casa fue todo lo contrario. Y la historia de mi hermano, yo creo que esa sí es digna de ponerla en algún libro. Es una historia demasiado, demasiado triste. Mi hermano ya falleció. Pero él nunca tuvo privilegios por ser hombre. Al contrario, era una personita que desde su muy, muy corta edad ya lo tenían trabajando, ya lo tenían en cosas pesadas. Él empezó a manejar yo creo que desde sus 9, 10 años porque ya tenía que ayudar a mi papá en diferentes cosas. Entonces, fue muy complicado los castigos para él. Si para nosotros eran malos, para él yo creo que eran lo doble, lo triple. Yo creo que mi papá pensaba que él como hombre podía aguantar más. Había ocasiones que yo y todas hacíamos como nos culpábamos. Porque él, yo hasta ahora pienso, no se le diagnosticó, pero yo creo que mi hermano tenía hiperactividad. Entonces, para él era muy, muy complicado estar quieto en un lugar. Y cualquier cosa que él hacía era muy grave. Entonces, en mi casa era de que, por contarte una anécdota, un día estaba un rastrillo de mi papá en el suelo. Y mi papá llegó molesto y preguntó ¿Quién fue? Y todos, pues no sabíamos. O sea, era un rastrillo. ¿Qué tiene un rastrillo? Lo levantamos y ya, ¿no? Pero estábamos en filita ahí con el terror de, si confiesa a alguien nos van a surtir a todos. Nos van a dar el amor bíblico. Sí, entonces ya voy yo y digo, no, yo fui, se me cayó, perdón. O sea, es que me dan mi golpiza del día. Pero aún así la sentí menos que si hubiera pasado con mi hermano. Porque si con nosotros se venía un poco, con mi hermano no había como que esa, eso de decir, bueno, es niña, no hay que darle tan duro. Entonces con él era como más madrudo. Y pues mi hermano salió desde muy joven de la casa. Pero él salió con la presión de que él tenía que ser el sucesor de mi papá. Él tenía que ser el que se tenía que quedar con la iglesia porque era el hombre. Todos los pastores, la gente que no conocía nuestro entorno familiar decían, es que él tiene que ser el orgullo de su papá. Él tiene que ser el que se quede con la iglesia. Y mi hermano murió renegando de eso. O sea, el día de su muerte él renegó de eso. Qué tanto debe haber estado metido en su ser. Este dolor que traía que el día que él iba a morir, lo que hizo fue renegar de ese pastorado que le querían poner. Y fue muy fuerte para mí porque para mí mi hermano era, pues, como, yo lo veía como alguien a quien yo tenía que proteger. En lugar de que él me tuviera que proteger a mí, siempre lo vi como alguien a quien proteger. Y les juro que mi oración, si alguna vez tuvo fe mi oración, siempre fue dirigida a que la vida de mi hermano fuera bonita. Que tuviera por lo menos un día de felicidad en su vida. Yo no sé si algún día lo tuvo. Yo espero que sí. Pero sé que su vida fue muy, muy difícil. Oye, este, bueno, no sé si quieras contar esto, pero le habían profetizado, de hecho, que iba a ser el sucesor, ¿no? Porque una cosa es que la gente tenga el deseo, pero otra cosa es cuando ya te dicen que el Señor te profetizó o algo así. El peso es mayor. Él empezó a, como a la edad de 14, 13, no recuerdo bien, yo era muy chiquitita. Él me llevaba 10 años, entonces yo lo que recuerdo de mi hermana era que no duró mucho tiempo en la casa, pero él se iba a vivir a casa de otros pastores. Y en una de esas idas lo llevaron a un concierto, porque nosotros pues no podíamos pagarlo. Y entonces lo llevaron a un concierto de Marcos Witt, conocidísimo cantante. Amigo de Choyos de Barso. Sí, entonces lo llevaron, y entre tanto mundo de gente que había en ese concierto, Marcos Witt le profetiza que él iba a ser pastor, y que él era sucesor, y que su vida iba a ser algo grande. Entonces, esas palabras para mi hermano, yo creo que no tenían el impacto que todos pensaban. Para él, ser pastor no era algo bonito, y que se lo profetizaran no era algo bonito. Era, yo no quiero ser lo que es mi papá, yo no quiero hacer lo que hace mi papá, porque él veía el daño que causaba, porque él veía las situaciones. Entonces, para él nunca fue algo bueno que le profetizaran eso, pero aún así él creía, él tenía esta creencia de que, pues Dios existía, y si Dios lo había dicho, pues él tenía que hacerlo en algún momento de su vida. Y todo lo que él hacía en su vida era para no llegar a ese día. Para no llegar a ser, este, el pastor, para no llegar a ser lo que él, pues tanto rechazo le tenía, porque él quería el amor de sus papás y nunca se le pudo dar. ¿Por qué? Porque mi papá no podía mostrar debilidad. Mi papá no podía decir, te quiero. Mi papá no podía decir, este, eres mi orgullo. Mi papá no tiene esas palabras. Un poco por la educación que se le dio, aparte le agregas un pastorado, y le agregas tantas cosas a su vida, que, pues él no, no sabe cómo decir, te quiero. O sea, algo tan sencillo, yo nunca lo he escuchado de él. Entonces es como, como que mi hermano se quedó con esa necesidad de que a él le dijera a su papá, hijo, estoy orgulloso de ti.